Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no vas a creer lo que pasó el día de hoy en la mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acaba con Lenchito Córdoba con tremendo audio que pone en plena mañanera antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, pues vamos amigos rápidamente a escuchar al presidente López Obrador y el tremendo video que pone de Lenchito Córdoba en frente de todos que lo acaba este álbitro vendido con tremendo video que puso hoy el presidente vamos a escuchar rápidamente Ah, sí, 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 claro, porque eso es lo que buscamos y deseamos eso que sea gente incorruptible ¿Cómo voy a querer yo al que está ahora? Lorenzo Córdoba Sí, pero ¿cómo? Nada más un solo asunto Ya no hablemos de lo que ganan y sus viajes y sus viáticos que no son nada austeros, sino el racismo ¿Cómo va a estar un racista de presidente del Instituto Electoral? ¿Qué no? ¿Qué no el racismo es lo opuesto a la democracia? Y se probó No, no busquen ahí Porque es que hay algunos que se les olvida Busquen a ver si encuentran De cuando lo van a ver De comunidades indígenas Para pedirle Que se tomara en cuenta A los pueblos originarios Y él No los atiende Se molesta Y luego le habla a un ayudante Y le graban la llamada Los mismos Conservadores Porque esa es otra Ahí no hay Lealtad Sí, sí Pues fue lo que dijo Con todo respeto El presidente Peña Que la La corrupción Era parte De la cultura del pueblo de México Pues es Es parecido Pero es un pensamiento No tienen ese Este Empieza a burlarse ¿Cómo va a estar? Pero les estoy hablando De algo Grave Pero que No es nada en comparación De Muchísimas otras cosas Que han hecho Esto Esto de quintar Candidaturas De darle Candidatura A los que no tenían Derecho Por instrucciones Del presidente Es como si Este Yo digo Quiero que me inscriban A este Político Como candidato Oiga Pero no No reúne Los requisitos No tiene las firmas No Importa Y ahí va Pero mucha Gente Mucha Se deja Manipular Y además Los medios De información Están Dale Y dale Y dale Y dale Y dale Este De que línea No se toque García Luna No se toca Presidente Ahí está Escuchen eso ¿Voy a hablar? Sí Ah Nada Este En camino ya al hotel Ya hice mis trámites Ya Les di asesoría A los de los pueblos indígenas Carajo No No Hay que escribir Las múltimas crónicas marcianas Desde el INE No 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 Es que Desde las dramáticas Reuniones Con los padres De Hasta esto Cabrón Que Había Un No No voy a mentir Te lo voy a decir Como hablaba ese cabrón Tengo que decir Yo Jefe Gran nación Chichimeca Tengo Guanajuato Yo Decir A ti O diputados Para nosotros O Yo no Permitir Tus elecciones Cuando te estoy diciendo No Tienes el texto Yo no sé Si sea cierto Que hable a ti Cabrón Pero no No se escucha bien Es Pillanero Solitario Cabrón Con eso De Toro Cabrón Ese es el Demócratas No 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 Falto De Que Te faltó Que Le faltó Yo Gran Jefe Toro Centavo Liber Gran Nación Chichimeca No 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 Está De Pánico No Pero O Hagamos Muy divertidos O Acabamos De La psiquiatra De aquí Cabrón Claro A ver Este es el texto Que se aprecia mejor Lo tengo que estar recordando Porque se les olvida Como de repente Aparecen en todos Los medios Convencionales ¿No? Les abren Todos los espacios Y engañan Pero Esto es lo que son Y Ayer hablaba yo De que Para Muchos El indígena El campesino El obrero Lama de casa Este No puede Equipararse Al intelectual Al articulista Al científico ¿Cómo va a valer Igual El voto De un campesino Que De un potentado No de un analista De esos De esos Fabiondos Eso lo traen Es como cuando Dicen Este Antes Se hablaba mucho De eso Primero Sobre el voto Universal Que ¿Cómo iban a votar Los analfabetas? Que se tenía Que Saber Leer Y escribir Para votar ¿Cómo iban a votar Los peones? ¿Los esclavos? No ¿Cómo iban a votar Las mujeres? No Entonces Eso no se supera Bueno amigos Si les gustó Esta información Compártan En sus redes sociales Activen La campanita De notificaciones Regálenos Un like Para que le lleguemos A más personas Con toda Esta información Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós